¿Qué es el sector privado? Los procesos de vinculación a las empresas o lo que es más importante de identificación de oportunidades en la cadena de valor para la creación de microempresas sostenibles. ¿Qué es el sector privado? ¿Qué es el sector privado? Agradecemos que más de 48 organizaciones nos hayan acompañado para poner sobre la mesa las inquietudes, pero también los proyectos y las iniciativas innovadoras que cada organización está realizando. Con el fin de encontrar un espacio de convergencia, de buscar sumar y multiplicar esos objetivos y esos desarrollos que cada una de las organizaciones ha hecho, pero sobre todo de reflexionar y de compartir mejores experiencias en este campo. Por eso las principales conclusiones se dieron alrededor del dilema aparente entre empleabilidad y emprendimiento, con una clara apuesta del sector privado por el emprendimiento y el encadenamiento productivo. El desarrollo de una alianza mucho más fuerte y más amplia con la Agencia Colombiana de Reintegración para sumar y multiplicar en esta red. Y por supuesto también ese deseo humano de encontrar unas mejores relaciones de las empresas con la sociedad a través del apoyo a estas iniciativas. En definitiva, convocar una red de trabajo conjunto para sumar y multiplicar, que es el lema de la Fundación Andy de la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial.